Ahí está, mi hermano bonito, el reparo, el quinete bien sentado, haciendo el listo de cariño, se va a la vuelta Ahí está el quinete, asegura la vuelta, le pierde la cintura al paro Ahí está el reparo, los de caicas quinete, echele un aplauso, echele un aplauso Ahí está, cayendo los cabezales, cayendo los cabezales Algo poder, vaya, 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 allí quedó, agua, el revente de la pastoria, cálame, 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 cálame Cálame